¡Quitarse! ¡en Flipегante, deja que taparte! ¡Ten arriba a veces la tane, levántate a Intervance! Perséntete, sacales chispas de Dacate ¡Préndete en la cuec conquista calla sus burlas! hardles estudiar igual siquiera a su fuerte que tu eres la que llena y Trumpaste cabeza Kitty Lona, kickería, desagante y te llegan. En ciclomerías te voy a inventar tu bacteria pa' que te част como Máquina de Créalea Señorita intelectual, ya sé que quieres estar en la abdominal que va a explotar Como pieza patronal, que va a explotar como palestino Yo sé que si te gusta como un latino, se te mete que tú, se te mete por los interritos Como un drama que te conoce como un marido, y te saca los delitos ajitos Ya tú sabes, está parro a un mamá, en el nombre de la que llamas, no es mata Pa' que me haces la buena cantina, yo sé que tú, tú vienes despertó tus minutos para ti Tú viniste a Amazónica como Brasil, y tú viniste a matarla como Kipi Tú viniste a abrir Ceresada de Papi, y tú sabes que contigo no tienes fürfín Ate de pete, te salte del Halles, te sacate, quítate el enfarte Digamos el zapate, que nadie va a retratarte, levántate, junte el hype ¡Suscríbete al canal!